Saludos de Blizzard Forever, una vez derrotado ya en Uldaman el primer boss, vale, Scarvage, vamos a pasar a la siguiente que es huida en Vagoneta Por cero de mana oye de los trozos, que creo que son muy difíciles para el toro, estará a falta muchos intentos y varias modificaciones de mazo Venga, vamos a jugar, ya veis aquí que no tenemos opción a coger un mazo, por lo que si habéis jugado en modo normal, pues bueno, sabéis que os van saliendo cartas Tenemos solo 2 de mana y en modo heroico, pues no sé cómo será, pero seguro que... Pues mira, una chetada que empieza con las 2-2-6 y una 6-6 ya, por si las moscas Le matamos la 6-6 y metemos el provocar De este modo tenemos un de estos y no nos lo mata, espectacular, en modo normal ya es una chetada Y ya no te digo en modo heroico, bueno, en flinke 3.0 a todos los birros enemigos Les bajamos la vida Sí, perfecto, listo, así morirán todos Y dejamos la mesa limpia, muy bien Este está muy bien, la verdad ya lo dije en el otro, que me gustó mucho el final, el último boss de la primera mazmorra Y en esta, esta es muy entretenida, ¿por qué? Porque es distinto a lo que habíamos visto hasta ahora Siempre eran bosses, matar, heroico, súper difícil Y esto pues le da un poquito más de dinamismo, más divertido también O sea que realmente yo, personalmente, voy a felicitar a Blizzard porque se lo ha currado Vamos a robar 3 cartas con este Perfecto, un loro mecánico, un loro mecánico, muy bien Y tengo que felicitar a Blizzard porque realmente está muy bien O sea, se lo han currado mucho Totalmente distinto, muy divertido Los bosses, pues bueno, al final son más o menos lo de siempre, ¿no? Con hechizos distintos, etcétera, etcétera Pero lo que a mí me gusta mucho es la dinámica esta Pues que, la verdad, digo, pues está muy bien Yo creo que está muy bien Infligimos 3 puntos de daño a todos Y... Voy a sacar el loro mecánico para tenerlo Porque así me como 8 de daño Sí que dices, hostia, me como 8 de daño Pero bueno, si tenemos una 3-6, ahora veis, me ataca él directamente a la cabeza Me deja de 22, pero ahí va ahora Vale, tenemos el de provocar Le matamos la 6-6, perfecto Y así aún ahorramos un poquito de hechizos ¿Qué le vamos a hacer aquí? A ver, este no me lo va a matar Por lo tanto le bajaremos 3 de vida Sí, le matamos a este y ya está Perfecto Así le bajaremos la vida a los dos 2-4-6-6, muy bien Perfecto 8-9-10 Nos los vamos a comer Y voy a jugar todos los loros Le bajamos la vida a este también a 4-3 Y así luego inflige 3 de daño a todos los esbirros enemigos Vaciaremos bastante la mesa, creo yo Perfecto Venga Perfecto, perfecto Perfecto Muy bien Vale, este turno un poquito más flojito nos lo ha metido Vamos a meter aquí un señuelo con pinchos Y un loro mecánico Y a la siguiente si eso nos curaremos Perfecto Perfecto Mata a este Mata al otro Muy bien 4-4-6 Nos curamos Full vida Le matamos uno ya para matarle Pero realmente Me parece que ya está listo para sentencia Porque no nos puede matar en este turno Por lo que listo Ya habéis visto en modo loico Pues que tampoco tiene mucho secreto Es ir jugando Más o menos jugar coherentemente Y listo Este no tiene más que de esto Es divertido Entrada de la mina heroica Yo creo que Pues está muy guapo Encima hemos conseguido la heroica O sea que aquí no os puede enseñar mazo ni nada Aquí tenéis que probarlo Si falláis a la primera pues a la segunda Pero ya veis un poquito la dinámica Si habéis jugado en modo normal En modo heroico es muy parecido Con los esbirros un poquito más tochos Pero ya veis que La partida tampoco la puede complicar muchísimo Porque es que te da el el mazo Por lo que tampoco hay mucho más que hacer Con esto chicos Espero que os haya gustado Ya os digo A mi me ha sorprendido mucho Ya os dije que me sorprendió mucho La huida del templo Que me gustó la verdad Y tengo que decir Pues que esta huida en vagoneta También me ha gustado muchísimo ¿Vale? Distinto Distinto hasta la hora Que habíamos visto en Akramas Montaña de Roca Negra Todo esto ya lo habíamos visto Era siempre lo mismo Y esta la verdad Es que con estas dos Espero que con la ciudad en ruinas Y en la sala de los expedicionarios La última También sea parecido Siempre haya un nuevo así Porque es muy divertido Y cambia un poquito La dinámica de siempre Con esto chicos Ya termino como siempre Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Gracias!